Bueno, pues, Whatsapp es una vergüenza total. Es que me da ya vergüenza ajena y yo porque simplemente utilizo el Whatsapp únicamente para cosas banales, o sea, no lo utilizo para compartir cosas, digamos, conspiranoicas en mi Whatsapp porque es que no tengo gente para compartirlo allí, tengo otros métodos, básicamente. Pero esto es que es flipante porque muchísimas personas, como sabéis todos, desde que empezó lo que sería 2020, pues mucha gente pues compartió cosas en Whatsapp y no pasaba nada. ¿Qué pasa? Viene Facebook, que ahora pues es el dueño de Whatsapp, y dice, ya está, va a cerrar todas las cuentas de usuarios que compartan, ojo, esto es muy importante, fake news, spam y otro contenido ilegal. Ahora bien, me parece muy bien de bloquear contenido ilegal, me parece muy bien porque es una empresa privada y hace lo que te da la gana, pero la letra pequeña es donde realmente tienes que ver lo que está pasando aquí realmente. Aquí dice lo siguiente. La plataforma de mensajería de Meta Facebook, claro está, comunicó que a partir del día 31 de julio la aplicación tendrá normas de uso que en el caso de ser infringidas llevarían al bloqueo de conversaciones y luego de reiteraciones y advertencias conducirán a la suspensión de la cuenta. Pero no era la cosa de que la, digamos, la conversación en Whatsapp era encriptada y únicamente pues lo que sería la empresa o Whatsapp no podía ver lo que hay dentro. Eso decían, que era encriptado. Pues ahora puede escuchar tu conversación y decidir si eres un tío malo o no. Seguimos. Las cuatro razones por las cuales se puede cerrar tu cuenta. Vamos a ver, por difundir y por compartir y difundir fake news y noticias no verificadas. Pero ¿quién las verifica realmente? Los fact checkers de Facebook, o sea, personas privadas, contratadas, que ellos ahora mismo son Dios y son los que confirman esto es real, esto es falso. Básicamente este es lo que sería 1986 o 84, o sea, lo que sería el mundo orwelliano. Tenemos un organismo oficialista que si el organismo oficialista no da el sello de que esto es real, pues simplemente todo es falso. O sea, imagínate, ya estamos viendo esto como China. Esto es igual que China. Fíjate, la desinformación es uno de los principales temas que Whatsapp quiere atacar con esta actualización. Compartiendo todas las falsas y contenido que desinforme estará penado en la aplicación. A partir de hoy podrá ser reportado y de confirmarse la denuncia existe la posibilidad de que suspendan tu cuenta. Por enviar spam. Ahora bien, spam me parece muy bien porque el spam es muy malo y el spam, yo recibo spam constantemente en mis comentarios en YouTube y es que hay gente que quiere spamear con bots un montón. O sea, los spammers, muy bien, me parece perfecto. Pero lo de esto es que simplemente esto es una... abre la puerta a un control orwelliano total. Es que es para flipar. Por difundir proporciones falsas y estafas. Me repito, esto está muy bien. Me parece muy bien que quieren bloquear lo que sería estafas. Ahora bien, si te estafan vía Whatsapp es que eres muy tonto. O sea, yo cualquier oferta que recibo, cualquier tontería, cualquier persona que me contacta con Whatsapp me dice Tengo una oferta o quiero mandarte dinero. O sea, obviamente son estafas. O sea, ¿por qué harías clic en eso? O sea, si haces clic en eso o si respondes, si aceptas es que eres tonto. Así de simple. Es que siempre son estafas. Nadie, ninguna persona vendrá y de repente a un desconocido va a ofrecerte y a darte ofertas increíbles que no existen en el mercado legal. Es que no existe. O sea, eso es estafa. Por compartir contenido ilegal. Obviamente esto es lo que sería, como puedes ver, temas sensibles, delicados e ilegales serán susceptibles de verificación. Ahora bien, dice lo siguiente. Temas sensibles y delicados de sanción. Pero, o sea, ¿quién define realmente qué es un tema sensible y delicado? ¿No? ¿Quién lo define realmente? O sea, ¿cuál es lo que sería, digamos, cuál es el dios de aquí? ¿Quién es realmente la persona que decide esto es sensible? Hay que bloquearlo. Esto no es sensible, lo dejamos. Por ejemplo, el portátil de Hunter Biden. El portátil de Hunter Biden, por ejemplo, el hijo de Biden, como sabéis todos, pues, lo que serían los más media, negaron profundamente, totalmente de que era real y dijeron que eran los rusos y tal y cual. Y lo clasificaron como fake news. Después se descubrió que no era falso. Pero, ¿qué pasa? Durante ese tiempo bloquearon todo el mundo y ahora, por supuesto, no se disculpan y nunca se van a disculpar. Jamás. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, un ejemplo. Me acuerdo, un ejemplo banal de un portátil de un tío que tenía, pues, todo tipo de cosas bastante cuestionables y gasto de dinero, bueno, que eran de su padre y tal y cual y cualquier tontería. Bueno, lo que sería, pues, es importante ver lo que está pasando aquí realmente. Esto es el principio de lo que sería el mundo chino. El mundo chino se está metiendo en tu móvil. Se están metiendo, están ya observando y ya están directamente limitando y censurando lo que estás hablando, aunque digan de que es encriptado. Encriptado. No es. Porque si pueden ver y pueden verificar y pueden espiarte, ¿de acuerdo? Y tendrán, obviamente, tendrán bots porque, imagínate por un segundo, personas que hablan consigo mismas, que son del mismo grupo de conspiración, por ejemplo, y que no se reportan a sí mismos como descubrí a Facebook. Es muy simple. Con mecanismos de escucha, con mecanismos de inteligencia artificial que podría identificar palabras clave y así, pues, pum, sancionar por decir o mencionar ese tipo de cosas. Tremendo. Una cosa tremenda. O sea, como podéis ver, esto es increíble. ¿Qué puedes hacer? Pues, muy simple. Cámbiate a otro tipo de plataforma. Si tú utilizas el WhatsApp para compartir cosas de conspiración, pues, simplemente cámbiate a cualquier tipo de plataforma. Tienes Telegram, tienes otros otros tantos, simplemente. Y ya está. Muy simple. ¿De acuerdo? Y esto es para que la gente lo sepa que ya empezó y para que la gente no se queje porque, obviamente, al fin y al cabo, es una empresa privada. ¿De acuerdo? Y haz lo que te da la gana. Por ese mismo motivo, muy vivo digo a la gente. La gente se enfada mucho por esto, pero se olvida de que es una empresa privada. Tú, como empresa privada, por ejemplo, si tú eres una empresa privada tuya, una tienda tuya, tú puedes decidir si quieres vender lo que sería, pues, zanahorias o tomates. Y ya está. Y si tú no quieres vender zanahorias y la gente se queja, da igual. Como tú eres el dueño, tú eres el dios de esa tienda, pues, simplemente tú haces lo que te da la gana. Y si tú quieres vender tomates todo el día, vendes tomates todo el día. Hay cualquier tipo, hay cualquier variedad. O sea, lo ves, ¿no? O sea, entonces, claro está, lo que hay que hacer es hacerlo claro a la gente. Estos son los motivos por los cuales WhatsApp está literalmente, pues, perdiendo gente porque esto es estúpido total. O sea, literalmente, lo que hará y como igual que Facebook, la gente se marchará. La gente se marchará porque simplemente, ¿por qué te quedarías en la plataforma si no te deja expresarte libremente? Ahora bien, como dije antes, contenido de spam, contenido de estafa, por supuesto, me parece muy bien porque ese tipo de contenido es malo para cualquier tipo de persona. Y mucha gente les estafaron, por supuesto. Pero censurar opiniones o información, ¿de acuerdo? Únicamente porque no fue verificada por una fuente autorizada. Pero no hemos llegado ya. O sea, esto es lo que sería, como dije antes, así que acabamos el vídeo. Esto es literalmente el mundo orboliano. O sea, yo no puedo decir algo o compartir algo si no está verificado por el dios verificador orboliano del gobierno sistemático de la empresa privada XYZ. Lo veis, ¿no? Veremos qué pasa, obviamente, porque imagínate que de repente, imagínate, es que esto es flipante, que de repente venga a Google y diga, pues ya está, si buscas cosas que son conspiración, te jodemos, te cerramos, te censuramos, ¿no? Ya la gente empezará a usar lo que sería otro tipo de sistemas alternativos. Es que será ya literalmente un mundo ya diferente, un mundo, no sé, loco. En el cual literalmente si quieres acceder a información que no sea oficialista, el internet será el lugar equivocado. Porque es que no podrás. Internet será únicamente la plataforma que te venderá, que será como la televisión. O sea, es lo que quieren hacer, quieren convertir al internet, poco a poco, ¿de acuerdo? En un sistema que es igual que la televisión. Es un sistema consumista y tú únicamente puedes buscar lo que está aprobado y sellado por los dioses del sistema. Muy fuerte. Bien, pues nada más. Como siempre nos vemos en los siguientes videos de Affirmind. Hasta pronto.